En el Evangelio que hemos escuchado, podemos ver el camino, el itinerario, que siguen aquellos primeros discípulos de Jesús, hasta llegar al encuentro con Él. Bueno, Juan es el que hace de precursor, una vez más, el que sirve de puente para que aquellos dos discípulos primeros y Jesús se encuentren. Hay un punto de partida en ese itinerario de la fe. Es imposible llegar a una experiencia creyente si uno no tiene preguntas, si uno no busca nada, si se satisface con cobrar a fin de mes lo que puede cobrar, lo que tiene bastante, pero ahí se acaba la vida, yo es lo que puedo comprar con esto. La vida es entonces tan pobre, las búsquedas son tan escasas, que casi más que vivir, uno se dedica a sobrevivir. Para que se produzca una experiencia de encuentro con el Señor, pasa como los cables. Hacen falta los cables para que salte la chispa. Si ponemos un cable y un palo, no hay un salta chispa ninguna. Tiene que haber, por nuestra parte, una disposición, una inquietud. Buscar algo, darle un sentido a la vida, que no nos quedemos chatos en lo que ya hemos conseguido. Que la inquietud y la búsqueda esté siempre en nuestro corazón, que es la que nos va a hacer avanzar como personas, crecer como personas. Juan el Bautista se limita a que le sigan a ese Jesús. Después, hay una segunda experiencia, que es estar un tiempo con él, hablar de un día. Estar un tiempo con Jesús de Nazaret. Yo, si me hago preguntas, voy a ver si este Jesús tiene alguna respuesta que darme a esas preguntas que me he hecho. Pero lo que no puedo es valerme siempre de lo que ya me contaron de niño. Debo conocer un poco más a este Jesús para ver si dispone de alguna respuesta a esas preguntas que me he hecho. Y que yo quiero, lo que estoy buscando, es darle respuesta. Tanto tuvo que satisfacer ese rato que estuvieron con Jesús, esas escasas horas, que Juan se acuerda hasta qué hora era. Ese impacto de ayuda a recordar eran las cuatro de la tarde. Porque significó, tuvo que significar mucho. De hecho, ellos dieron un viraje. Tras ese encuentro, a partir de sus inquietudes, que por eso estaban con Juan, se encuentran con este Jesús y ven que embonan su búsqueda con lo que Jesús ofrece. Que se llevan bien y que están hechos de uno para el otro. Que esas preguntas que todos podemos hacernos, seguro, seguro, que en el Evangelio vamos a encontrar una respuesta a esas preguntas. Claro, indudablemente no se trata de preguntas si va a hacer frío o calor mañana o si, no sé, o si qué número es la lotería. No son preguntas de ese tipo, son preguntas sobre la vida. Y la tercera fase de estas personas, una vez que se han encontrado, que son los primeros apóstoles, los primeros que dan a conocer. La experiencia ha sido tan agradable que quieren contar a otros para que puedan experimentar lo mismo. Andrés, en cuanto ve a su hermano Pedro, se lo cuenta. Nos ha pasado esto, hemos estado aquí. Y este, este es el Mesías. Es decir, esa respuesta de Dios a nuestras esperanzas y a nuestras inquietudes. Se transforma automáticamente cuando la experiencia ha sido buena. Y quiero a la gente ahí a mi alrededor, quiero que lo compartan. No me lo voy a guardar para mí solo. Es pues un itinerario muy sencillo, el de la fe. Primero, si tengo preguntas, si tengo inquietud, si busco algo o estoy parado. No tengo, si no, si el coche lo tengo parado para siempre, no me hace falta gasoil. No me hace falta ningún tipo de combustible. Solo quien busca puede encontrar. Después saber estar un tiempo con el Señor. Decir, no ir y pues debía estar un tiempo leyendo el Evangelio de cada día, por ejemplo. Como estar con él un poco tiempo, a ver si yo también llego a experimentar esa sensación de que responde a mis preguntas. Y por tanto, se me queda hasta la hora de ese momento de encuentro. Y cuando se dé, como si la experiencia es muy positiva, voy por amor a los demás a contárselo a otros. Preguntas, encuentro y divulgación a otros. Un itinerario sencillo de la fe. Que comienza por esa palabra clave en la fe cristiana. Que es el seguimiento de Jesús. La sensación que voy buscándolo hasta que se produzca el encuentro. Y después ya a seguir con él, pero ya junto con él, a trabajar en su misma causa.